Al portal DRF.ar vamos a charlar con el Diputado Provincial de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani. ¿Cómo estás Rubén? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Un gusto, gracias por la comunicación. El gusto es nuestro. Bueno, semana movidita en la legislatura y el tema que en este momento queremos charlar con vos Rubén tiene que ver con la exposición de, bueno, iba a ser de Rubén Rimoldi, Ministro de Seguridad, y la Secretaria Técnica, Ana Morel, pero terminó siendo más Morel que Rimoldi. A ver, ponenos un poco en contexto qué era lo que tenían que exponer los funcionarios ante ustedes. Yo lo que dije después de tres horas y media de reunión, que la situación había sido patética porque lo que podía haber llevado nada más que cinco o diez minutos, llevó tres horas y media con un cruce insustancial de descalificaciones, falta de respeto, bochornosa terminó siendo la reunión. El tema concreto era cuánto dinero había ejecutado el gobierno provincial que lo habilitaba la ley de emergencia en seguridad, que eran 3.746 millones de pesos que la legislatura provincial había votado a pedido del mismo gobernador. Que a eso se le sumaban 300 millones más de la recaudación de la Agencia de Seguridad Vial. Lo que quedó perfectamente claro es que al día de hoy la ejecución de ese monto no alcanza a ser el 2%. Es decir, al día de hoy hay 54 millones de pesos ejecutados, con lo cual le resta hasta fin de año, en apenas dos meses que resta para fin de año, ejecutar el 98% restante. Eso es lo concreto que hay. Las explicaciones, bueno, que hay 288 camionetas que están en curso, que están llegando, 5.500 chalecos antibalas que están en prueba y que teóricamente antes del fin de año se recibirían y se pagarían. Es decir, que está comprometido ese monto de dinero restante, pero lo que sale a la luz es una ineficiencia en el gasto en un tema tan fundamental que es la seguridad, que no hace falta abonar lo que está pasando en las ciudades de Rosario, de Santa Fe, de Santo Tomé, en la realidad provincial de inseguridad. Era un tema que la provincia, el gobierno provincial ha mostrado un estrepitoso fracaso, cambios del ministro de Seguridad y lo que hubiera permitido en esta reunión del día miércoles poder intercambiar con el ministro de Seguridad, preguntarle qué idea tiene para poder resolver o avanzar sobre la cuestión de seguridad, realmente fue cuatro horas en donde fue un intercambio de fuegos artificiales sin necesidad y se perdió una oportunidad, bueno, hubo un compromiso del ministro de venir a la legislatura nuevamente para que podamos conocer sus ideas acerca de lo que debe ser la policía de la provincia de Santa Fe, hay determinada cantidad de proyectos que tiene Estado parlamentario, que nosotros desde Igualdad hemos presentado con la diputada Agustina Donet y que nos gustaría conocer la opinión del ministro. Claro, ahora en la justificación de funcionarios del gobierno en torno a lo que fue la actitud de Ana Morel, lo que dicen es, bueno, es una funcionalidad técnica y la pusieron en un ámbito político, yo por los fragmentos que vi de Morel, la que estaba expresando posturas políticas era ella no respetando el protocolo, digo, no está prohibido que ustedes le hagan consideraciones políticas a la funcionaria, yo lo que veía era una Ana Morel que interrumpía, que iba por encima de lo que indica el protocolo, que inclusive llegó a agraviar de alguna manera también a los legisladores. Un bochorno, Andrés, la reunión fue un bochorno, yo con mis años de legislador nunca vi una cosa igual, la verdad nunca vi una cosa igual, realmente lamentable, lo que quedó en concreto es lo que estoy diciendo, que yo creo que a lo mejor por eso, porque no podían demostrar que tenía una ejecución presupuestaria que ni siquiera llegaba al 2%, evidentemente por ahí hubo alguna actitud de, no sé, de embarrar la cancha, la verdad que no sé, pero la preocupación es que salimos de la reunión, más allá de todos los fuegos artificiales, con una preocupación de ver si en dos meses los chalecos antibalas para la policía van a estar, si las camionetas efectivamente van a llegar y si antes del 31 de diciembre el gobierno provincial puede ejecutar la misma ley que pidió, es decir, no solamente son los 3.746 millones de pesos de la ley de emergencia, más los 300 millones de la Agencia Vial de Seguridad, sino son los 3.000 millones que el gobierno nacional le envió, que tampoco quedó claro esa ejecución, porque en función de que hay una cantidad de cuestiones tecnológicas que están referidas a las cárceles en cuanto a inhibidores, que tiene todo eso un desarrollo propio con las empresas que lo proveen y demás, tampoco quedó claro si al día de hoy esos 3.000 millones del gobierno nacional van a ejecutarse antes del fin de año, o sea que, y ni hablar, ni hablemos del presupuesto, que es casi un 10% del presupuesto total provincial, el referido al Ministerio de Seguridad, que existen también bastante incertidumbres de qué porcentaje de ese presupuesto está ejecutado al momento y cuánto se va a ejecutar hasta fin de año. Digo esto porque está ya en tratamiento el presupuesto para el año que viene, 2023, la Secretaría, el Ministerio de Economía, de Hacienda, ha elevado a la Cámara y ya tuvo media sanción el día de ayer en el Senado Provincial y el presupuesto del Ministerio de Seguridad, un presupuesto muy importante, y bueno, hay que analizar cuánto se ejecutó el mismo este año, ¿no? Claro. Ahora, Rubén, no te voy a mentir, no vi las cuatro horas de lo que fue esta exposición, pero ¿Rimoldi callado? Sí, el Ministro estuvo callado toda la reunión, lamentablemente, como dije antes, no pudimos intercambiar con él, aprovechar la presencia del Ministro acerca de la grave situación de inseguridad que padece la provincia de Santa Fe, y bueno, se comprometió a ir en otra oportunidad a la Cámara. Llamó la atención, sí, quién debía ser subordinada, prácticamente ocupó la totalidad de la reunión, ¿no? Vamos a hablar de algo más positivo, Rubén, porque bueno, se aprobó una iniciativa justamente de tuya y de Agustina Donet, de Igualdad y Participación, que tiene que ver con cannabis medicinal, contanos un poquito. Sí, fue muy importante la media sanción que dimos ayer, esta fue una iniciativa que en su momento presentamos desde Igualdad con Silvia Gürger y que después retomó Agustina Donet, que ya había tenido en el 2020 una media sanción, lamentablemente no trataba por el Senado y que había caído, y que el día de ayer dimos un paso muy importante. Yo dije ayer en el recinto, en mi participación de fundamentación de la ley, que había que hacer un reconocimiento a las mamás cannabis. Sin las mamás cannabis no hubiera habido ni ley nacional, ni decreto 800 del gobierno nacional, ni esta media sanción. Ha sido su lucha para voltear prejuicios, para voltear esa obturación que muchas veces tiene la política, la dirigencia política y el Estado, de dar respuesta a necesidades de la sociedad, como en este caso de niños que necesitaban tratamiento con medicina de cannabis. Y yo leí el artículo séptimo también de la ley nacional que dice que se habilitaba la posibilidad de importación, porque no teníamos estos medicamentos acá en la Argentina, y con el dinero que eso le salía a la familia, con las dificultades incluso muchas veces de estar en la ilegalidad para conseguir esos tratamientos. Y bueno, hoy gracias a esa lucha podemos también reconocer que el gobierno de la provincia de Santa Fe junto con la provincia de Jujuy son dos provincias que hoy están en la fabricación de esos medicamentos, y de esa producción de esos medicamentos que dan respuesta a muchas patologías que tienen muchísimos niños y mucha gente a lo largo y a lo ancho del país. Por eso es un paso adelante, esta ley permite también reconocer, como lo hace el Reprocrán, que es el registro de productores, también en la provincia de Santa Fe, tener un registro, tener un programa y tener una producción propia de cannabis medicinal. Así que yo saludo este paso adelante, que ha sido una iniciativa nuestra, pero que el puntapié fundamental lo dieron las mamás cannabis, las ONG, que trabajan el tema, y en nuestro caso, en la Cámara de Diputados, lo llevó adelante Agustín Adonés junto con diputadas de las distintas bancadas políticas de la Cámara. Claro. ¿Esto, Rubén, habilita el autocultivo también para los que estén en el registro? El registro lo habilita. El registro del Gobierno Nacional lo habilita. O sea, que yo creo que desde el Gobierno Nacional el registro, después de cuatro años de haber sido sancionada la ley nacional, me parece que fue un paso muy importante. Y esta ley va en línea con todo lo que se había sancionado desde el Gobierno Nacional. Rubén, bueno, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, y que tengas un gran fin de semana. Y la seguimos juntos. Muchas gracias, buenos días. Buen día.